hola qué tal amigos de youtube cómo están espero que se encuentren bien justo en este momento estamos en comunicación con el buen Uli Reyes que nos comparte información sobre el tema de la película de Spider-Man Across Into Spider-Verse y ya se empiezan a manifestar las personas en Cinépolis en la página de Cinépolis que por favor traigan esta película en inglés subtitulada con rótulos ahí en su idioma original que nadie empiece a ir a apoyar esto y ya puesto esto viene del tema de que ya Cinépolis ya presentó su propuesta de ir comprando los boletos por adelantado y ya tenemos los comentarios no por aquí nos dice lo siguiente dice Cinépolis dice escribe a tu amigo para que pregunte dice voy a repetir dice Cinépolis escríbele a tu mejor amigo para preguntar si su sentido arácnido también ya está activado para recibir esta película Spider-Man Across Into Spider-Verse y las respuestas son mi sentido arácnido me dice que debería de poner la función con las con la película subtitulada por acá dice Juan G. López otra persona que escribió a Cinépolis le voy a ver en inglés por el doblaje en el español latinoamérico también pero que metieron puros streamers y tiktokeros pedorros no queremos ver eso si ya se queja la gente vamos a ver qué más tenemos esto recuerden que es cortesía de el buen Uli Reyes que nos está enviando esto y luego dice por acá Adrián Nevan Cinépolis faltan funciones subtituladas en complejos por favor pongan más con subtítulos dice por acá Isaac Olmos y el complejo universidad si sacaron horarios o queso por acá dice Ángel L Morales ponte buzo tío Cinépolis para ponerle en más salas subtituladas por favor pónganlas en más salas subtituladas Sandro Flores dice mi sentido arácnido me dice que tal vez que te la vas a comer cruda y y venudas si no tendrás funciones subtituladas a ok lo voy a traducir lo que nos quiso decir Sandro Flores quiere decir que se la van a pelar que si no la ponen rotulada o subtitulada que se olviden que la gente vayamos a ir a ver esa película con esos putos Starlet que pusieron de dobladores en Spider-Man a Crocinto Spider-Verse y así se sigue la quejadera no dice que dejen de juegos y pongan actores verdaderos dicen por acá déjense de putos juegos y pongan actores verdaderos Miguel García dice vamos a ver la subtitulada es la solicitud que hacen todos y la promoción a ver Spider-Man a Crocinto Spider-Verse subtitulada Juan Galván Martínez dice van a tener la preventa subtitulada suficiente general porque con la asquerosa intervención de la porquería de seres humanos y podridas personas de YouTube que que sacaron del retrete en el doblaje dan asco si nadie quiere esos putos dobladores a Gaby Mesa al Piper Puñetas al pinche Andrés Navi nadie los quiere sus culeros al pinche escorpión dorado tampoco no queremos escuchar sus putas voces José Miguel Fernández pero funciones con versiones subtituladas porque los que doblaron la película mejor mejor por esos cabrones mejor la queremos ver mejor en dice por acá con esas voces en español no gracias no piensan comprar el ticket con ese puto doblaje dice por acá tenemos acá otro mensaje de Uli dice la primera vez que no me va a gustar el doblaje no voy a verla a ver en su idioma original porque seguramente se escuchará peor que Hércules de Disney la voy a ver fíjate bien dice Benjamín Aparicio Andrade yo mejor la voy a ver en su idioma original porque seguramente se va a escuchar más culero que la película de Hércules que que sacó Disney en aquella ocasión con Ricky Martin y todas esas mierdas que no no son actores de doblaje dice por acá Ares ya tengo los míos en hay más jugar 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 dice pero en inglés porque con esos actores de doblaje que se le ocurrió a Sony meterle en español mejor ni madres ni mergas dicen por ahí pero en inglés porque esto porque en español va a estar bien feo el doblaje de todos los personajes de muchos pregunta otro aquí a Cinépolis esto está ocurriendo en la página de Cinépolis la irá a tener la irán a tener pregunta aquí David S. Kennedy oigan la irán a tener de casualidad por ahí en su idioma original subtitulada Eder Lira dice los adquirí los boletos ya pero en inglés porque Sony la cagó en el doblaje dice por acá Chris Hernández por favor saquen más funciones subtituladas no las queremos en doblaje en español con esos mierdas dice por acá Chris Hernández por favor saquen más funciones subtituladas Jesús en Sinos Mayo dice también hay preventas para la versión original y en subtitulada preguntan la película de Spider-Man Acro sin Spider-Verse dice subtitulada por favor por favor prefiero leer dice Iumara Itami Jesús de la Cruz ahí en Cinépolis esto vuelvo a repetir está ocurriendo hoy en este momento en la página de Cinépolis lo siento pero Sony por su decisión de doblaje nos forzó a buscar la película pirata o en su idioma original con o sin subtítulos como sea pero no escuchar a estos putos dobladores de mierda que les hacen llamar Star Talent a estos pinches youtuberos David Altamirano también se niega dice pero póngalas en inglés por favor dice Alan Rye dice Fechiano dice sí pero en inglés por favor todo el mundo le está pidiendo en inglés dice subtitulada por favor dice Irwin Franco que RM nos dice imagínate que la veas y escuchas la voz de la gente influencer según en las referencias y que sea wey suscríbete a mi canal ya no más falta dice esta chica que ya no más falta que también salgan diciendo suscríbanse a mi canal porque fácil van a querer hacer sus chistes en la película no dice esta chica que también se caga en el doblaje del into the spider verse con el doblaje dice Aldir Cruz con el doblaje que tienen más les vale que la pongan en todos los cines subtituladas en buenos horarios porque se los va a cargar la puta verga dice por acá tendrán salas totalmente en inglés por favor preguntan a Cinépolis vuelvo a repetir esto está ocurriendo dentro de la página de Cinépolis en los comentarios sí pero más funciones por favor subtituladas mejor me espero a que salga en el canal 5 dice por aquí una persona aquí otro otro navegante que fue a dejar comentarios ahí a la página de Cinépolis nos dice pero en inglés Gerardo Alejandro Urias Gómez dice pero en inglés pongan más funciones en inglés por favor Andrés García dice amor pero hay que verlas en inglés dice por acá dice por acá Cerón Dorado Christopher habrá más funciones en inglés pues doblada no le gusta pongan más funciones subtituladas dice George G. Marín por acá dice fan destacado dice Alejandro Cruz Guerrero y para cuando las preventas para la universidad dice por acá mi sentido arácnido me dice que el latino va a estar atestado de streamer que en su vida han hecho doblaje la queremos en inglés toca verla mejor la prefiero ver en hebreo pirata pirata seguramente por favor confirmenos los horarios de las funciones subtituladas en su idioma original de dice por acá Eduardo Barrera y por acá Axe Bermúdez nos dice pero subtitulada porque Sony ya la cagó con ese cast de doblaje después de haber criticado el trabajo de muchos actores dice por favor que sólo den un una español y el resto que de verdad que sea en inglés por favor subtitulada dice Ben Esler dice subtitulada por favor pongan la subtitulada ojalá la tengan subtitulada lo pide todo mundo y aquí siguen los comentarios activando el sentido arácnido cringe el escuchar el doblaje mediocre que ha escogido Sony mejor lo hubiera lo mejor le hubiera ido a ver pirata y así constantes comentarios no aprovecho para condenar de nuevo el de fondo de mi alma y de mis vísceras a Sony por el doblaje de Spider-Man de Spider-Verse maldita sea Sony y en fin no paran los comentarios dice por acá Claudia Alvarado dice pongan más funciones pero en el idioma original no la queremos doblada solo pido que pongan más versiones en su idioma original ante la mamada de Sony y usar putos fulanos cualquiera sin idea de lo que es el doblaje dice Robert dice más mensajes de Uli que nos está poniendo al corriente con este tema dice por acá si no la van a poner subtituladas en todos los cines mejor ni anuncien nada en español solo la verían verían los niños supongo pero para nosotros los adultos pongan la subtitulada cabrones dice no veo la función subtitulada dice a dice no veo las funciones subtituladas dice por aquí un arrastrado dice Miguel Jiménez a perdón por lo de arrastrado ya corrijo lo que dice dice que no ha visto en la compra de ticket como apartar para la función subtitulada él quiere ver la subtitulada así que desborrada lo de arrastrado cree que estaba a favor del doblaje dice pero metan más funciones subtituladas por favor dice pongan serie pregunta serie y disculpa la ignorancia si son malas las voces en español no soy de ver subtitulada las películas de Spider-Man pero en serio es esta vez está de la verga los actores voy a ver la subtitulada dice por acá pero pongan funciones subtituladas porque las voces que eligieron para el doblaje en latino pues son una puta mierda dice por acá porque a todos las proyecciones dice pero que que todas las proyecciones sean subtituladas por favor todas las proyecciones dice por acá si están viendo el 95 por ciento de los comentarios piden más funciones subtituladas y aún así ustedes compañeros sinépolis les vale madre pues qué tipo de atención y compromiso tienen con el cliente aquí edwin raymond reclama a sinépolis porque siguen tratando de vender los putos boletos a huevo con el doblaje de estos streamers youtuberos pese a que se ha saturado el chat de reclamo a estas mierdas y edwin raymond dice si están viendo que el 95 por ciento de los comentarios piden más funciones con subtítulos y aún así ustedes vale pues qué tipo de atención y compromiso tienen para sus clientes porque a huevo nos tenemos que nos quieren vender esa putada con ese putado doblaje de mierda dice por acá obviamente ninguno por acá ojalá esta vez asignen funciones subtituladas no queremos la versión con doblaje de influencer pedorros traigan al español el español de españa mejor traigan en castellano por favor mejor ese doblaje que aunque parece poco profesional mejor eso que vuelvo a repetir para no decir un mitoperio dice ulises gonzález traigan el español castellano de españa mejor eso que el doblaje nada profesional que le dieron para latinoamérica pero pónganla en inglés dice michel núñez pónganla en inglés esta chica la pide en inglés no quiero ver la cochinada esa en español con esa pinche cochino doblaje dice por acá con esos doblajes da miedo no gracias poco le faltó para que incluyeran a uno para terminar de cagarla dice por acá sin épolis el sentido arácnido dice que más funciones en versión subtitulada nadie quiere ver a esos youtuber sin calidad actoral son unas putas mierdas pongan funciones subtituladas y la ya la cagaron con el doblaje por favor dice por acá si no está doblada pues mejor hay que verla en cuevana subtitulada sí pero más funciones subtituladas dice itzel y lm dice fan destacado julian flores ojalá esté en inglés subtitulada por favor pónganla dice raquel palacio esta chica también lo dice pónganla subtitulada por favor en fin los comentarios no paran es una larga lista y cinépolis se saturó de estos comentarios porque nadie quiere ir a ver a ninguno de estos putos mierdas escucharlos hablar dentro de la película de spider man across into spider verse nadie quiere escuchar hablar al pendejo nadie quiere el doblaje de javier y barraci nadie quiere escuchar la puta voz del escorpión dorado alex montiel en el doblaje mucho menos nadie quiere escuchar la voz de este piper pong es asqueroso de verdad tampoco nadie quiere al axel parker como el pinche spider man obviamente vienen los más gruesos el juan guarnizo quien quiere escuchar este cabroncito nadie lo quiere escuchar al pendejo de andrés navi otro cabroncito quien quiere pagar por escuchar este hijo de la chingada dándole voz a personajes de spider man nadie en cinépolis está recibiendo toda esta todo este mensajería diciendo que nadie quiere escuchar a gaby mesa que pese a que es empleada de cinépolis es su gata no la queremos escuchar por favor cinépolis pongan la película subtitulada en español en su idioma original se les está llenando hasta la madre ahí los comentarios de su página antes de comprar el ticket muchos se están absteniendo están diciendo bueno hasta que no haya una función en su idioma original con subtítulos nadie quiere ir a ver estas putas mierdas de dobladores la película como sea es una película animada es una película para entretenerse pero no de esta manera mi hermano entonces nadie quiere ver a todos estos cabrones a gris verdusco y demás culeros que van a traer si esto es apenas la primer plantilla mi hermano si o sea todo esto ya valió una puta chingada mi hermano entonces a ver si lo entiende el puto cinépolis que no queremos esta putada digo ya que son y nos va a hacer el favor de de jodernos la película con esos putos dobladores de mierda todos estos putos dobladores de que es que dobladores no son dobladores pinches youtuberos influencers de mierdas hijos de la chingada este no los queremos no los queremos gaby mesa gris verdusco gaby mesa ya la mencioné andrés navia tomar por culo ese cabrón juan garniz otro hijo de puta este el pendejo ese del javier ibarreche otro mierda no me digan álex montiel y su puto escorpión dorado de mierda otro cagapalos y lo que para acabar la dejó del pipel punk otra puta mierda no y por aquí axel parker otra puta mierda no entiende cinépolis no queremos estos culeros no te vamos a comprar boletos ya la gente se está uniendo al movimiento no comprar el ticket ni en premier ni en estreno ni en nada si la putada viene únicamente de película con el doblaje latino mierda que le pusieron aquí o no la ponen doblada en español y con subtítulos o olvídense que las entradas se van a venir abajo he dicho